Ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea, ella es Alejandra Marceri, Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat. Alejandra, bienvenida, informadísimas aquí a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Cecilia y Andrea, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Alejandra, bueno, un día muy movido, contanos un poquito cómo se están desarrollando estos momentos con marcha por medio y también, bueno, distintas medidas que van a estar adoptando para entregar leña y garrafas. Hay mucho para hablar, Alejandra. Sí, la verdad que sí. El lunes empezamos con la apertura de los centros comunitarios, el martes y el jueves, bueno, se diseñaron los instrumentos el martes para empezar a relevar, empezar a hacer el relevamiento sociosanitario conjuntamente con salud en los barrios del Renavad. Y bueno, empezamos la atención en los centros que verdaderamente viene bastante tranquilo, la gente se acerca de manera distendida y la verdad que no ha habido reloberación de personas, que eso es importante. Y bueno, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, a partir del lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, llevar el cuarto operativo barriar de entrega de alimentos y para ello ya están cargados en la página de Tandil Govar, en nuestra mesa virtual, para que puedan ingresar por número de documento todos aquellos que hayan pedido alimento. Se les asignará un día y un horario y el barrio más cercano a su domicilio para ir a retirar los alimentos. Esto como un dato importante a destacar para que la gente que ahora esté mirando, informadísima, pueda saber que a partir de la tardecita con su DNI ingresa a la plataforma y va a saber si le corresponde retirar día y horario y lugar. Bien. Alejandra, también hace minutos dialogamos con una referente de la Movediza, Paula Alonso. Bueno, forma parte de una de las organizaciones con las que sabemos ustedes. Hola. ¿Nos escuchás, Alejandra? Ahora sí, pero no te escuché. Ah, bien. Te repito, entonces. Hace minutos dialogábamos con Paula Alonso de la mesa de emergencia de la Movediza. Ella es integrante de una de las organizaciones sociales con las que ustedes están trabajando también en esto de la entrega de módulos alimentarios y asistencia. ¿Está siendo fácil, precisamente, desarticular esto a través de las organizaciones? ¿Hay algunas problemáticas? Mira, la verdad, no la ubicó Paula Alonso. Es del MTE, tengo entendido. ¿Cómo? Tengo entendido que es del MTE también. Bien. Nosotros cuando recibimos a gente del MTE, ahora más de un mes y medio, vino Nicolás Carrillo a una reunión, en dos reuniones que tuvimos, mejor dicho, con Pablo Sibarieri y con también el representante, el concejal, pero estoy medio atrapada, no me va a salir el nombre, Arrizabalaga. Juan Arrizabalaga. Bien. En ese momento organizamos un operativo barrial de ocho barrios donde intercambiamos información y donde hicimos el único operativo. Sí, nos quedó registro de la gente que tenía necesidad porque ellos nos pasaron, esa gente y quedó nuestra base de datos y es gente que también está dentro de todo el dispositivo para hacer entrega de alimentos, ¿sí? Así que en ese momento hicimos el primer relevamiento y cruce de datos y luego empezamos a hacer los dispositivos en comunitarios nosotros en territorio con los que ellos nos iban acercando y se le suma toda la demanda que día a día va entrando en las distintas vías que tiene el municipio para recepcionar las necesidades de los vecinos. Claro, precisamente Paula decía que el relevamiento ya está hecho y que, bueno, no estarían accionando desde el municipio, que por eso van a hacer una mesa de emergencia allí en Movedizas, que además de alimentos, bueno, el problema habitacional es el que les surge. El acociante, claro. El problema de alimentos que ellos dicen en Movedizas, entiendo yo que el Estado está acompañando de manera correcta y te explico por qué, porque tenemos más de mil viandas diarias que hacemos en tres espacios en Movedizas, más otras tantas que tenemos en el barrio Magiori para que la gente no se junte, el último dispositivo que hicimos de entrega de elementos en el barrio Movedizas, nos vinimos con la mitad de los bolsones, porque la gente no fue a retirarlo habiendo estado citada. ¿No fue a retirar los bolsones? No fue a retirar los bolsones, de casi todos los dispositivos que hicimos, salvo Cerro Leones, que fue el 100% de la gente, el barrio Metalúrgico, y te podría decir, había otro barrio más, el barrio San Juan, en el resto de los comunitarios nos volvimos, en algunos casos, con el 50% de los bolsones que habíamos llevado, y en otros casos con el 30%, el 20%. ¿Y qué lectura se hace de eso, Alejandra, específicamente? ¿Hay gente que se había anotado y hoy no lo necesita? ¿Se había anotado gente de más? Mira, la verdad es que en algunos casos, en los listados que nosotros recibíamos de organizaciones, había cuatro personas anotadas por domicilio. Entonces, cuando vos haces ese cruce de datos y va la persona y se presenta con el DNI al domicilio, retira el módulo correspondiente al domicilio, y en algunos casos, si la familia numerosa entrega dos. Entonces, en algunos casos venían quedando sobrante. Otros, la gente empezó a cobrar algunas ayudas complementarias, y no lo fue a retirar porque nos avisaron en algunos casos de que estaban esperando el IFE, estaban esperando la tarjeta alimentar que se había demorado y demás. Entonces, pudieron resolver de manera autónoma la cuestión alimentaria. No obstante ello... A ver, Alejandra, vamos a pasar blanco sobre negro. Si cobran una cosa, no reciben la otra, ¿sí sería? No, no siempre. No siempre. No siempre. No, no, porque te explico. La tarjeta alimentar llega hasta los 6 años, mujeres embarazadas y niños menores de 6 años, ¿sí? Pero bueno, tenemos familias numerosas que cobran ese beneficio, pero tienen niños mayores de 6 años que también tienen una necesidad alimentaria. Entonces, ellos también son evaluados por los trabajadores sociales e incluidos en el programa alimentario, porque quizás también están recibiendo la ayuda del Estado a través del SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, pero por ejemplo, si tenés un chico de secundario que el SAE en secundario en muy pocas escuelas existe, también queda una población sin cubrir. Entonces, cuando uno evalúa la entrega de alimento, hay más de un factor que tiene que entrecruzar y tener en cuenta fechas de cobro del IFE, personas que alcanzan, tarjeta alimentar, tarjeta del programa Más Vida que fueron dado de baja, luego fueron dadas de alta nuevamente, población que quedó sin cobertura, más la nueva población que en el marco del Comit tiene necesidades y que no accede a ninguno de estos beneficios. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con Alejandra Marcieri, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Respecto a esta mercadería que decías en algunos casos ha quedado un 30, un 20 y hasta un 50%, ¿qué modalidad se opta? ¿Se redirecciona a otros barrios o se pierde? Porque muchas veces por ahí hay productos frescos que habrá que consumir. No, 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 no se pierde. Vos calculá que nosotros estamos acompañando a sectores que nunca habíamos acompañado y que fueron en crecimiento. Siempre hago el mismo relato, uno de ellos es el sector gastronómico que trabajamos con Udgra desde el primer momento y que empezaron con un acompañamiento de 40 familias, pasaron a 70 y bueno, y ahora ya estamos con más de 120. Entonces se van redireccionando. Pero como ya te digo, hay meses en que la gente puede resolver la cuestión alimentaria porque retoma una changa y hay meses en las que no y vuelve al centro comunitario. Lo importante es estar presentes y tener el recurso a mano, que gracias a Dios lo tenemos, y a las donaciones que hacen nuestros vecinos, que con mucho esfuerzo con distintos programas nos acercan solidariamente productos alimenticios, empresas, instituciones y demás. Lo importante es tenerlo para que cuando esa demanda real se acerque al comunitario podamos dar respuesta. Alejandra, otra de las cosas que solicitaba, y te lo comentamos porque tuvimos hace minutos nada más la nota con la referente de la Movediza, era el tema de la vivienda. Dice que las viviendas no están en condiciones. ¿Qué podés decir vos a esto? Mirá, te puedo decir que, bueno, esto no es un tema relacionado con el marco del COVID. La deficiencia estructural viene desde años. Nosotros aquí en Tandil, ustedes saben bien que no hemos recibido durante mucho tiempo ningún plan de vivienda y que lo hemos ido acompañando desde el Estado municipal con el programa de mejoramiento de vivienda del PROMEV, que es de desarrollo humano. Bueno, en estos momentos las partidas del PROMEV con el nuevo gobierno se sacó un monto que venía desde provincia, el cual abastecía ese programa. Eso ya no lo tenemos. No obstante ello, estamos destinando los esfuerzos en el marco del COVID a lo sanitario y a lo alimentario. Claro, a lo urgente. Obviamente, pero no dejamos de hacer gestiones, porque nosotros tanto del Estado Nacional el año pasado como del Estado Provincial recibíamos todo lo que eran techos y no solamente por cuestiones de emergencia, sino por cuestiones de acompañamiento en el mejoramiento de la calidad de la vivienda. Bien. Alejandro, otro de los temas que te queríamos consultar y tenemos entendido que esto es bien fresquito, pudiste reunirte con Griselda Tamirano, referente al movimiento Primero de Octubre, que hoy se movilizó por las calles de Tandil y también llegó al municipio con algún tipo de petitorio. ¿Qué es lo que estaban reclamando y en qué se los pudo asistir o escuchar? Mirá, ella nos acercó el petitorio que, en resumen, lo que pide es la articulación entre el gobierno nacional, provincial y municipal en la bajada de recursos. Ella entiende que la mayor cantidad de recursos de lo económico está en lo nacional, que eso tiene que no solamente quedar en el área metropolitana, en el AMBA o en Capital, donde hoy por hoy está azotando fuertemente lo que es el coronavirus, que el interior también tiene necesidades y lo que ella está reclamando es que esos recursos lleguen al interior, articulados a través de nación, provincia y municipio y entre algunas de las cosas específicas que nos solicita a nosotros es realizar las gestiones correspondientes para poder justamente poner en marcha el PROMED. Pero está el centro de referencia, ¿no? Aquí que es la dependencia nacional, digamos, del Ministerio de Desarrollo Nacional. ¿Allí no llevaron el reclamo? ¿Cómo? Digo, que está el centro de referencia, cuyo titular es Nicolás Carrillo, que es, digamos, aquí a nivel local quien podría articular esto. ¿Sabés si llevaron también el petitorio a ese lugar? No sé si lo habrá llevado, sé que en la nota está lo del centro de referencia, porque lo leí. Lo que sí te puedo decir es que el centro de referencia el año pasado articulaba con nosotros, nosotros elevábamos las necesidades al centro de referencia y ellos no solamente nos daban respuesta con materiales de construcción, sino con mobiliario, heladeras, mesas, sillas, camas, collones. La verdad que era una gran respuesta. Así que estamos esperando que se active también para poder articular cuando abran, porque todavía las puertas están cerradas del CDR, pero la verdad que la propuesta del CDR es... ¿Todavía no está abierta con protocolo? Tengo entendido que no. Ah, bueno. Pero teniendo en cuenta que la demanda sobre todo... A ver, a la que es Secretaría aquí local y Secretaría Nacional es muy grande. O sea que ustedes también están recepcionando algunas de las demandas y solicitudes que se podrían evacuar a través del centro de referencia. Y sí, por ejemplo, la solicitud de talleres familiares o microemprendimientos siempre se gestionaron a través del CDR. Al no estar en funcionamiento, obviamente, la gente que quiere hacer algún tipo de emprendimiento en el marco de la economía popular, según se debe haber algún sistema virtual. Es raro, digo, Alejandra, que en estas circunstancias un lugar tan importante, una dependencia tan importante, no esté abierta con protocolos como estamos trabajando la mayoría. Y sí, la verdad que eso debe ser... El Ministerio de Desarrollo Social de Nación debe tener sus argumentos del por qué no abrirlo, pero lo cierto es que la demanda la recibimos nosotros. En algunos casos la trasladamos porque tenemos comunicación con Nicolás Carrillo, como fue el tema de las tarjetas Más Vida, que sé que él se puso a trabajar y lo vi en los posteos de las redes para tratar de solucionar algunas bajas que no correspondían. Pero bueno, sí... Sí, sí. ¿Alejandra, ya estás ahí todavía? Sí, estoy acá. Ah, bien, porque te estábamos perdiendo. A ver, por último recordar entonces, hablábamos de estos bolsones alimentarios, de estos módulos, va a haber una nueva entrega, contanos cómo va a funcionar a partir de la semana que viene y cómo se pueden inscribir. El lunes, miércoles y viernes vamos a ir a todos los barrios haciendo la entrega de los módulos alimentarios. Ya se han hecho los cortes para que no haya aglomeración de gente con días y horarios. Para darte una idea, son alrededor de 500 bolsones en Movediza y esa gente está repartida en 3 y 4 días para evitar que vaya toda junta. Así que le pido por favor a la gente que ingrese con su DNI. Eso ya están anotados. Eso ya están anotados y vienen de las bases de datos de los que se inscribieron por cuanta vía hubo en desarrollo humano más lo que trajeron las organizaciones sociales. Bien, si alguien quiere ingresar a pedir ahora, ¿puede inscribirse? Si alguien quiere ingresar a pedir, todavía está abierta la página donde dice solicitud de... Entra a Tandil Govar, va a la mesa virtual de desarrollo social y dice solicitud de alimentos y va a llenar la solicitud y el pedido para solicitar alimentos. Es probable que no estén en esa entrega porque hoy a la tarde, ayer hicimos el corte, la selección de la gente. Claro, será para la próxima. Alejandra, ¿y para recibir leña o garrafas? Para recibir... El tema de las garrafas existe el programa Hogar. Bien, eso ya está cubierto. El programa se necesita en Nancés. Bien, bien. El dinero en efectivo que le tendrían que dar a todas aquellas familias que no tienen gas natural y que tienen... Si tienen más de... Si tienen una familia numerosa con más de 3 hijos, le corresponden el 80% del valor de dos garrafas. Perfecto. Bien. Y en Tandil se extiende desde marzo hasta octubre, por ser una zona más fría, a todas las familias numerosas o no, ese monto de dinero. Eso se tramita en el ANSES. Me imagino que estarán dando turnos, pero también me dijo Darío Méndez que hay una manera de hacerlo de manera virtual al pedido y la solicitud. Bien. Por último, Alejandra, a ver, te quería preguntar, más allá de estas asistencias específicas que nos estás contando, si han tenido también la necesidad y si han tenido demanda respecto a ayudar con alquileres o a buscar nuevas ubicaciones en relación a esto, ¿no?, al contexto del COVID, donde mucha gente probablemente hoy tenga esa problemática. Mirá, nosotros lo que hicimos fue mantener todos los acompañamientos económicos, tanto personales como en alquileres, durante estos meses, sin la necesidad de que la persona se acerque a firmar la carátula que hace todos los meses para evitar el contacto con los trabajadores sociales. En relación a nuevos alquileres, verdaderamente han ingresado por la página muy pocos para el acompañamiento, porque al estar el DNU presidencial y provincial, donde hace relación a extender los plazos para los pagos, donde hace referencia a congelar los precios y demás, y a la imposibilidad de desalojo, yo creo que la gente está tratando de resolver. La verdad que han sido muy pocos casos que hemos tratado de dar respuesta en la medida de lo posible y que obviamente la situación ameritaba la urgencia. Perfecto. Te agradecemos mucho, Alejandra. Bueno, toda la data ha sido un día movidito también y lo viene siendo durante toda esta cuarentena. Gracias, Alejandra, por esta comunicación con la radio y la tele del ECO. Gracias a ustedes y permitirme agradecerle a la población que nos está acompañando con el Tandil Solidario Abriga, con la donación de leña, con la donación de trazadas, colchones y demás, que mañana vamos a hacer una gran jornada en la Secretaría a partir de las 9 de la mañana, con el distanciamiento que corresponde, seleccionando todo este material para que no solamente la semana que viene estén los alimentos que van acompañados de verduras, no solamente alimentos secos, sino que también esté la ropa de abrigo en cada uno de los comunitarios para que a criterio del trabajador social pueda asistir a la población que más lo esté necesitando. Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Gracias a ustedes. Buena jornada. Alejandra Marcieri, titular del área de desarrollo humano y hábitat. Bueno, hablando sobre varios temas, es una de las dependencias que en este contexto está trabajando muchísimo porque se ha incrementado la demanda, más allá de los que habitualmente son contenidos, de muchas personas que, bueno, están siendo asistidas de alguna u otra manera.